Sigue adelante El mismo Espíritu El mismo Espíritu ¿Cuántos están gozando? ¿Qué tal si levantemos nuestras manos? Levante eso Dejemos un buen recuerdo para la gente Mucha gente nos están viendo Mucha gente hermano Hay un enlace tremendo En todas las emisoras La gloria sea Sigue adelante Sigue Que no te importa Hay nada Olvida que Pues los demás no te van a ayudar Aplauda hermano Aplauda hermano Aplauda hermano Va a salir lleno de la gloria de Dios Aleluya Aleluya Y adoramos Señor Y adoramos Cristo A ver todos A ver todos A ver todos Hombres y mujeres Sigue adelante Deciré, que no te hipoteiná, olvida que mirá, pues donde más te da la vida Otra vez y ya, sigue adelante, se oye tremendo su voz, que no te importe nada Olvida que mirá, pues donde más te da la vida Escucha esto Cuántas veces estoy apliquido esperando palabras de aliento Pero es raro el momento que encuentres a alguien que te da consuelo Escucha Es más fácil hallar de tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada ¡Fuerte! 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 Veo mujeres llorando, que no te importe nada Olvida a quien dirán, pues los demás te van a tiran Alguien dice amén Alguien dice gloria a Dios Aleluya Te adoramos Dios Aleluya Escucha esto Al sentarse en la silla Criticando todo Es fácil de hacerlo Y por eso que hay muchos Que hablan bonito Pero nunca hacen nada Es más fácil hallar desaliento Y tristeza En la boca del hombre Porque hay hombres Que cuyas palabras son Como golpes de espada Suelta tu boca y digamos Y todos Siga adelante Deciré Que no te importe irá Olvida que dirán Pues los demás Te van a llenar Siga adelante Siga adelante No escuches lo que el hombre Te dice la mujer No, no Que no te importe nada Olvida que dirán Olvida que dirán Pues los demás Te van a llenar Te van a llenar Te van a llenar Te van a llenar Aleluya Aleluya Y adorando a Dios Gracias Jesús Amén Adelante Ciervo Reciba mi alabanza Música Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Yo te amo hoy más que nunca, Señor Si lo sabes, cante conmigo Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Hoy más que nunca, Señor, te necesito Yo te amo hoy más que nunca, Señor, te amo, Señor, te adoro mi Rey con el corazón Te amo, Jesús, te amo, Señor, te adoro mi Rey con el corazón Te cantaré, mi Señor, te adoraré, mi Señor Te seguiré, mi Señor, te cantaré, mi Señor Te adoraré, mi Señor, te cantaré, mi Señor Te adoraré, mi Señor, te seguiré Te amamos Como no amarte Como no adorarte Tú eres grande Tú eres el único Precioso, precioso, precioso Lo sabe, cante Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Yo te amo Hoy más que nunca, Señor, hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, te amo, 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 Señor, te adoro mi Rey con el corazón Te amo, Jesús, te amo, Señor, 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 te adoro mi Rey con el corazón Te cantaré mi Señor, te adoraré, mi Señor, te seguiré, mi Señor, te adoraré, mi Señor, te cantaré, mi Señor, te adoraré, mi Señor, te seguiré, mi Señor, te adoraré, mi Señor, te cantaré, mi Señor, te seguiré. Amor. Alguien quiere aplaudir al grande, al poderoso. Con este canto expreso mi gratitud a tu presencia, Señor, mi corazón te quiere expresar, lo que yo siento aquí en mi ser, una alabanza de adoración, es lo que canto para ti, Señor. Mi corazón te quiere expresar, lo que yo siento aquí en mi ser, un alabanza de adoración, es lo que canto para ti, Señor. Y alabanza de adoración, es lo que canto para ti, Señor, te adoraré, mi Salvador, mi salvador. Mi salvador, hoy quiere signo de adoración. Vigilamos tu ansión fiel Y te seguiré cantando Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que canto para ti Señor Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de gratitud Es lo que canto para ti Señor Te alabaré Mi salvador Porque eres signo de adoración Te alabaré Mi salvador Porque eres signo de adoración Solo puedo ofrecerte alabanza Que tenemos otra cosa Solamente las alabanzas Podemos ofrecer No te adoramos Hoy te adoramos Quiero andar mi Señor Por tu senda de amor Elevándome más y más Por lo que era y partiendo Alegría insola Pero lleno de tu bondad Mi sendero de amor Mi sendero de amor Mi sendero de amor llena Que tu espíritu guíe a mis pies Y que siempre al andar llenos de tu amor El camino por donde yo voy El camino por donde yo voy Mi sendero de amor Mi sendero de amor llena Mi sendero ésña Que tu espíritu guíe a mis pies Y que siempre al andar llenos de tu amor El camino por donde yo voy La jornada fugaz pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Permetidme cantar o mi buen salvador Mi sendero de amor y en amor Mi sendero de amor y en amor Que tu espíritu guíe a mis pies Y que siempre al andar lleno sé de tu amor El camino por donde yo voy Mi sendero de amor y en amor Que tu espíritu guíe a mis pies Y que siempre al andar lleno sé de tu amor El camino por donde yo voy El camino por donde yo voy Cada proceso me ha acercado más a ti Mi fe se aumenta cuanto más sea probada Había oído hablar de ti Pero ahora te puedo ver Aunque has estado callado sé que siempre estás conmigo Sé que siempre estás conmigo Se me ha acercado el alma de tanto llorar No ha habido sol en mis días Ni luna en mis noches Estuve a punto de tocar fondo Estuve a punto de tocar fondo Pero tu diezla me alcanzó Que eso es todo lo que mi alma necesita Lo que mi alma necesita De tu paz No ha habido sol en mis pies No ha habido sol en mis pies Cada proceso me ha acercado más a ti Mi fe se aumenta Mi fe se aumenta cuanto más sea probada Había oído hablar de ti Había oído hablar de ti Pero ahora te puedo ver No ha habido sol en mis pies Aunque has estado callado Aunque has estado callado Sé que siempre estás conmigo 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 Pero ahora No ha habido sol en mis días Ni luna en mis noches Estuve a punto de tocar a fondo Pero tu diezla me alcanzó Jesús es todo lo Que mi alma necesita Lo que mi alma necesita ¡Gracias! 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 Hoy siervo fiel, sigue adelante, de triunfo en triunfo, con el Señor. Con ese espejo, ese valiente, que allá te espera tu Salvador. Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo, con el Señor. Sigue adelante, sigue adelante, que allá te espera tu Salvador. Sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo, con el Señor. Sigue adelante, sigue adelante, que allá te espera tu Salvador. ¡Gracias! Siervo del Señor, ánimo en la obra del Señor, pase lo que pase, el Señor está contigo. ¡Aleluya! Si tú estás triste, y agobiado, pon tu mirada, en el Señor. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo, con el Señor. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, de triunfo en triunfo, con el Señor. Sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, que allá te espera tu Salvador. Allá con el Señor, allá con el Señor, desespero en triunfo 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 en triun Jesús Jesús Tú has sido grande Jesús Tú has sido grande Eres poderoso y en ti puedo confiar Señor, aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque un ejército me alrededor me levante guerra Aunque la tierra no dé su fruto Aunque cuando el cielo llano de la lluvia Yo viviré confiado porque Dios siempre estará conmigo Te sigo adorando Señor Tú eres real, eres lindo Te adoro Jesús Aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque el ejército me alrededor me levante guerra Aunque la tierra no dé su fruto Aunque cuando el cielo llano de la lluvia Yo viviré confiado porque Dios siempre estará conmigo Pero no, no, no Un gracia no me dejará Pero no, no De su amor te me apartarán Si paso por el fuego, fuego no me quemará Si paso por las aguas, el Señor me ayudará Ningún mal me dañará Nadie, nadie puede dañar mi vida Porque en tus manos estoy Y sigo cantando, Señor ¡Lluya! Aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque el ejército de alrededor Me levante guerra Aunque la tierra no dé su fruto Aunque cuando el cielo ya no dé la lluvia Yo viviré confiado Porque Dios siempre estará conmigo Pero no, no, no Graciado me dejará Pero no, no De su amor que me apartará Mi Dios está contigo Yo a nada te creeré Mi Dios está contigo En su nombre venceré Ningún mal me dañará Señor Te sientes solo El Señor es libre de la muerte Si pasas por el fuego No te quemarás Y si pasas por las aguas No te alegarás Porque Cristo está contigo Confíete en Él Él es tu amigo fiel ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias. Gracias, por este día, un nuevo día, un día más de vida. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a él. Si en mi vivir no existiera él, no sé quién sería de mí. Porque todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Todo se lo debo a él. Démosle gracias por lo que nos ha regalado. Todo se lo debo a él. 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 Ayer me escapé un rato, me escapé un rato Me escapé un rato como dos horas nada más Y estuvimos compartiendo con mis pastores generales de la central Y les conté, el diablo se rilló atrás de mí en el año 2016 Porque mayor es Dios Y ya que estoy vivo y seguiré cantando al Señor He hecho una promesa, sólo la muerte me separe de Dios Un hombre, una mujer, un brujo Aquí está mi pastor, estamos en un ayuno Y Dios utilizó la vida de mi pastor y dijo Dios cuántos brujos se han levantado en contra de ti Pero te voy a levantar en victoria Oré, oré al Señor Dios en una noche me mostró quiénes son, de dónde son Y dónde están haciendo las cosas Dios me dice aquí entre pocos días te voy a levantar aún más Cantemos tú eres digno Aleluya Aleluya Tú eres digno 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 De adoración Rey glorioso Rey glorioso Rey glorioso Rey glorioso Rey glorioso Majestoso Tu eres digno De adoración Dios Alguien puede gritar amén Alguien puede gritar gloria a Dios Alguien levanta su voz y diciendo amén Aleluya Aleluya Ahora tú eres santo Escuche Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Oh mi Señor Otra vez tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Oh mi Señor Rey glorioso, rey glorioso, tu eres santo de adoración Rey glorioso, majestuoso, ahora tú eres santo, tú eres santo, oh mi Señor Aleluya Yo no te estoy regalando nada, pero el Espíritu Santo sí Te está llenando el Señor, te está llenando Él, solo recíbelo Aleluya ¿Qué tal si levantemos nuestras manos? Levanta tu mano, levanta tu mano eso, todo levanta tu mano ¿Y qué tal si levantemos las dos? Has venido desconsolado, has venido angustiado Ya no haya que hacer, ya no hayas que hacer, pero el Señor está aquí Él está aquí, podemos contemplar su presencia, podemos sentir su presencia Nombre sobre todo nombre que es exaltado sobre la tierra y el único que hace grandes milagros Mi único Dios Mi único Dios Mi único Dios Aunque pase el tiempo, sé Tu promesa cumplirá, nada en ti se perderá, esa es mi seguridad Música Escucho el eco de tu voz, resonante en mi interior Tus palabras me sostendrán, esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor, cayeron sobre mi Tus cuerdas de amor, cayeron sobre mi Tus cuerdas de amor, cayeron sobre mi Es tu amor, cayeron sobre mi Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me da seguridad, de lo que vendrá Tú tienes el control, nunca pierdes el control Tus cuerdas de amor, cayeron sobre mi Los pelos están cayendo, oh, puedo ver con claridad Tus cuerdas de amor, cayeron sobre mi 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 Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control Nunca dejes de escuchar la voz de Dios, que eres el único O sea, aunque yo ya he dudado, tienes el control Ay, 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 ay áí Ay, 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 ay Ray, ay, 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 ay y ay, 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 ay Hay momentos en la vida Nos sentimos solos Por las adversidades que pasamos Pero Dios está a nuestro favor Y Él te dice Levántate Toma fuerza No te rindas No te dejaré Ni te desampararé Tus piernas de amor Cayeron sobre mí Atrevesando el valle del río Las lágrimas Atrevesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Sé que es muy difícil La situación Pero hay un Dios Que ha prometido estar con nosotros Y Él nunca nos dejan Atrevesando el valle de las lágrimas Atrevesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Y en tu vivir No hay gloria No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Aunque has sido duro Aunque has sido duro En el camino Y has tenido Tienes llorada Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonar Nunca te abandonarás Nunca te abandonarás No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Aunque has sido duro En el camino Y has herido Quieres llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonarás En el momento De la desesperación Él te dice No te dejaré Ni te desampararé Estoy contigo Ya no llores más Me adoramos No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Y aunque has sido duro El camino Y has herido Quieres llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonarás Eres fiel con su promesa Y nunca te deja Eres fiel Eres fiel Te amo Amado mío Te amo No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Y aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Y nunca te abandonará Jesucristo Es el pastor amado Es el pastor amado El pastor de las ovejas Él sana las heridas Él cura las llagas Él es un buen pastor Era el pastor de las ovejas Era el ciego ovejas Que había en el rebaño Era el ciego ovejas Y un pastor de las ovejas Y un pastor cuido Pero en buenas tardes Al contar las ovejas Al contar las ovejas Y un pastor de las ovejas Y un pastor de las ovejas Y un pastor de las ovejas Y sus heridas Y un pastor de las ovejas Jesucristo es la persona que quiere llegar a su vida Escuche esta alabanza, medítelo Esa misma historia, vuelve a repetirse Todavía hay ovejas, que sin rumbo van Por los cochados, temblando de frito Pagan todo el mundo, sin Dios, sin consuelo Y sin su perdón Las doventa y nueve, dejó en el africos Y por las montañas, a buscar la fe La encontró gimientos, temblando de frito Curó sus heridas, las tomó en sus brazos Y al redir volvió Y las doventa y nueve, dejó en el africos Y por las montañas, a buscar la fe La encontró gimientos, temblando de frito Curó sus heridas, las tomó en sus brazos Y al redir volvió Usted hermano, usted se ha alejado de Dios Ya sabes, que el Señor te sigue esperando ¡Regrese! ¡Gracias! Muy bien, pongámoslo de pie a todos en esta tarde Sin duda, nuestro país Guatemala ha sido tan bendecido Tan próspero No sólo es un vivero de ministros de Dios En la predicación Sino también hermano, lo es a través de la alabanza Y esta tarde Yo tengo la bendición, el privilegio De poder presentar sin duda a alguien Que está marcando una pauta Y haciendo historia No sólo en nuestro país Sino también a través de su música Fuera de nuestras fronteras Recibamos con esa ofrenda de palmas Al salmista Isaías Calel Es una bendición esta tarde estar aquí En pasión por el Espíritu En tu 18 aniversario Así que esta tarde el tiempo es tuyo Para que vengas Te dejes usar Seas ese vaso, ese instrumento En las manos de Dios Y nos bendigas No sólo a los que estamos aquí Sino a toda esa gente maravillosa Preciosa Que nos ve a través de la televisión A través de las redes sociales Y nos escucha a través De la radio en diferentes lugares Isaías Bienvenido Una vez más Esta es tu casa Gracias Aplausos 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 Ahora todos cantando En esta tarde Cuando viene Tempestades O si son Oigan Y yo confío en él Que hay amor de Dios Hacia mí Por amor envío a su hijo Para darme vida eterna Como tú también Me darás con él Más y más Oh Sé que en las manos Es tú Del poderoso Jesús Aunque ante falle De sombra Me guiará Con su luz A nada le temeré Siempre feliz viviré Aunque ante falle De sombra Me guiará Con su luz Oigan A nada le temeré Siempre feliz viviré Si en la roca y como viviré En mi refugio tendré Todos creen que estamos en las manos de Dios Los que creen que estamos en las manos de Dios Gritan aleluya ¡Otra vez gritan aleluya! ¡Oiga! ¡Oiga! Su sangre tan preciosa Se derriba fortaleza Si confiesas la sangre de Jesús Vivirá En su nombre poderoso Se derriba cualquier muro Hasta una montaña Tú podrás echar En el mar Sé que en las manos Tú El poderoso Jesús Aunque ante falle De sombra Me guiará Con su luz A nada le temeré Siempre feliz viviré A un fe en el valle de sombra Me guiará con su luz A nada le temeré Siempre feliz viviré Y en la roca hay como un bifle Y en mi refugio tendré Cuando vienen tempestades Dale gracias a él Alguien lo recibe en esta tarde Que estamos en victoria Aleluya Gracias por venir Pastores Me alegro Estar con mis padres espirituales Mi padre que es Dios Mi padre terrenal Unas personas que Me dejaron fundamentado En la palabra de Dios No sé dónde está mi papá Pase papá Mamá No sé dónde está mi mamá Van a conocer mis padres Quienes son mis padres Pero Atrás de ellos Yo tengo otros padres más Que es mi pastor De nuestra iglesia Él está aquí Mi padre También Pastor General Se nos escapó Él es mi papá Él es mi papá Mi mamá Creo que Está trabajando en la cocina Creo que Sí Gracias papá Y Mis padres Carlos Paz Él es mi padre espiritual Que me ha apoyado muchísimo Y mi apóstol que está ahí Pastor Raúl Ellos son uno de mis padres Que me ha apoyado Mi otro padre que también Ya marchó He aprendido de ellos Y es por eso que Aquí estamos Presente En esta tarde Gracias por venir Empieza a recibirlo Allí a tu lado tenemos Intercesores que intercelan por ti Allí a tu lado Allí a tu lado Allí a tu lado Allí a tu lado De que el Espíritu Santo te toque De que el Espíritu Santo te toque De que el Espíritu Santo te llene Aquí veo un grupo de jóvenes Que han venido dispuestos a recibir de Dios Tócalo Tócalo Más 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 Eso Pasión Por el Espíritu Santo Pasión Es tener hambre Es tener deseo Ahora Aquí está Dile aquí estoy Dile aquí estoy Tócalo 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 Chiquemá Agüe chiquiari Dios No has venido Solo para venir a verme Has venido Para que Dios Haga algo por ti Yo siento su presencia Yo siento su presencia Aleluya Gracias Jesús Ambrábale 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 Solo 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 ¡Gracias Señor! Escucha esto Aquí estamos sintiendo su presencia Pero nuestro Padre nos está esperando allá arriba Viva conmigo Escuche Pronto un feliz suceso ya vendrá No sabemos cuándo pueda convencer Si de noche un día más sucederá Una boda hermosa Todas conmigo Cuando ven a él Fiel de una gran majestad Con poder y con gloria Él te senderá Oh, ya quiero verte a mí ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Levanta tu voz! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Con poder y con gloria Él te senderá ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Qué saludo de Chumabri, señor hermano! ¡Qué saludo de Chumabri, Dios hermana! ¡Tajane que a tu bro! ¡Tajane que a tu bro! ¡Escuche! Si llamaré hoy tu dulce salvador ¿Qué podría el justo exister? Para el vuelo en su hogar Los malos no entrarán ¡Vamos a vivir con mis seres! ¡Oh, hermano lindo está para tocar! Tu corona el Señor comienza a vivir Este mundo muy presto ya terminará ¡Vamos a vivir con mis seres! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No hay victoria sin antes llorar. Aunque has sido duro el camino. Y has herido. No hay victoria sin antes. Pero Dios es fiel. Ya no lloré. No hay más. Él es fiel. Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel. Él nunca te abandonará. Él es fiel. 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 Nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Él es fiel. 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 Él es fiel.